Hola, buenas tardes amigos, aquí nos encontramos con señor Aura, está cortando ya unas mazorquitas de maíz, así camagua, verdad, pues, camagua, en sí pues vamos a picar la milpa de don Sergio, Sergio, si lo le tengo yo, de San José del Golfo, entonces le estamos quitando unas mazorcas para comer camagua, verdad, porque ya tiene 85 días esta milpa y entonces ya es maíz, porque para picarla es buena mejor de 80, 85 días, hasta 90 días, para que el silo pues esté bien calidad. Hola, 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 y ahí anda Rosy también, ahí anda porque va a llevarnos un poco ella también para ella, y así que ahí andan, yo así que solo los de la orilla se van a llevar estas muchachas, ahí está la señor Meri también, ¿ves? Hola, ahí están, ahí están subiendo, ahí tenemos el ayudarte, si quieren me corro para allá para la otra orilla que está buena también, ¿verdad? Así ya no se van a llevar, así ya no se van a llevar, ya me dijo, ya vio, ya ayudaré. Dice que el poquito que se van a llevar es la palanganada del carro, dice. Ay, no, solo eso, y usted, ¿no? Ajá. Ven para allá. Ven para allá. Ay, ya vamos, dices. Ah, vaya. Y para comer tortilitas con queso, ¿verdad? Sí, ya me voy a ver el otro video donde estamos tortillando, en la magua. Así, y las tortillitas con queso, de la vaca pinta. Ajá. Pues bueno, entonces ahí están, y aquí nos vamos para acá, a mostrarles cómo van ya las brechas. Ahí. Aquí, vean, las... Esta tiene bastante maíz, esta milpa. ¿Verdad que sí? O sea que, como que dice que a veces no le cortaron el otro. Le cortaron, pero como lo dio pequeño, no se lo llevaron. Entonces, ya ahí ya es una ventaja para nosotros los que hacemos hilo, porque se queda con bastante maíz. ¿Cómo que no le sacaron nada? De acabal, toda esta pareja. Sí. Entonces, así nos la dieron. Y aquí está la brecha, ya miren. Ahí ya está lista para... ¿Cómo se llama? Y... Ahí está, ¿eh? Pasado, dijo usted. Ya está la brecha. Entonces... Ahí... Estaríamos, ¿verdad? Y aquí, pues... Ya la tienen que cortar, porque... Ya está el tiempo de tabaco. Miren. Aquí ya... Estaba que era, vean. Son buenas. Aquí ya sembraron tabaco. Así se va a ver esta tierrita ya sin milpa, miren. Ya agarradita. Y surqueadita. Se ve bonito todo esto, ¿eh? Ya, lindo, ¿verdad? Entonces... Ellos le sacan... De dos a tres cosechas de milpa... En el año. Y una de tabaco. Ahorita, pues, ya esta ya la... Ya le sembraron el tabaco. Y falta esta. Que ya ahorita también la van a... Vienen y la picamos, ¿verdad? Y ya les queda limpio el terreno. Y se va, pues. Ajá. Entonces, allá anda la rosy. Cuando es humedad bastante... Este monte como crece, miren. Pero también es bueno por ganado, ustedes. Es calidad. Entonces, así se ve. Y ya... Ahí tiene bastante maíz. Aquí es bastante, ¿no? Ajá. Todas estas se les puede desgajar, miren. Y esta mujer. Ajá. Aprovecha. Aprovecha que maquillen todo. No, lo que pueden hacer para no andar cargando... Pueden tirarlo para acá, miren, Rosa. De ella solo se echa... Ajá. Solo se desgaja. Poch, 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 poch. Ajá. O si no, nos vamos en toda la brecha ahí con el carro. Así es. Y ahí ya lleva lo de una molida, dice. No, no, no te jodís. Esa tiene que llevar bastante, porque no bunda. Esa no bunda nada. Pero son ricas las sortidas, ustedes. Son ricas las sortidas. Miren, que la señora Mery, ni se imaginaba que iba a venir a la milpa hoy. Sí, me imaginé que me iban a traer a la milpa. Ahí sí que... Ajá. Pues este es el chance que hacemos. Ya está mil para el sí. Eso es manzana y media. Casi se la lleva a la camionada. Ajá. Y tiene bastante maíz. Y cuando tiene bastante maíz, hay que cuidarlo más el silo, porque los ratones les vuelan. Ajá, por el maíz, solo por los granitos se meten. Son cabrones. Los gatos son buenos para cruzar ratón. Y ya tienen sus gatos. Pero lo que pasa es que ya a la hora de tanto ratón ya no le hagan entrar a los gatos. Se aburren, va usted. Ajá. Así es que ahí estamos. Nos vinieron a visitar las muchachas. Bien, bonita, matorca. Por ahí grita el José Cristóbal. Ya está. Calidad, mire. Sí. Acá me tenía que bajar el otro es al fin de otro. Ajá, sí. Y no es el otro es al cabo. Solo que este ya es maíz. No, con la era de los que le debe. Dice que esta desde hace como cuatro días nos la autorizaron, pero la dejamos que se sazone un poco. Para que el silo pues salga mejor. Ajá, porque es muy tierno a veces se choquea. Entonces eso es lo que hacemos, esperar. Ya ahorita sí ya tenemos que llevarlo. ¿Verdad? Ajá. Y conforme el trabajo lo va haciendo uno, así se va haciendo, va agarrando experiencia. Ahí estamos. Por allá suenan. Ajá. Ya llegamos para una buena puesta. Ah, ya. Ah, hasta mire. Y todo esto. Miren, Rosy. Ya le picó. Ya le picó a Rosy. Ya tiene rasquilla. No me dejó triste. A mí ya me. Ya. 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 Es peor, es peor, es peor si uno se va a lavar ahorita, es peor todavía. Sí. Miren, será así mi obra. No viene con el camionado. No su enjambre, ya. Hasta arriba no me dice. Ahí está, ve. Mira, te voy a poner la de reloj. Ajá. Y eso ya está seguro. Estaba tocando abajo, entonces. Ahorita ya está fresco y estoy a cocer el maíz. A ver si a ganar y a cocer el maíz. Ahí está, ve. Un papi, ese, no? Ahí está. Entonces, ahí estamos. Ya nos vamos hiriendo. Ahí a ver si quieren comer tortitas con queso, así. Camagua le llamamos, va. Si sale fresco, verdad, que si sale otro sabor, sí. Pero le digo yo que esa... No abunda. Sí, no abunda. Ajá, no abunda. Ajá. Para hacer tamalitos también con aquellos frijolitos, camagua, va. Ay, sí. Los chepitos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ajá. También tamalitos. Eh, flacos. Ay. Se veía llusa, ajá. Se ve que los que dan en boda cuando alquilabríamos estos todos dan eso. El... El... ¿Cómo se llama? Es que todo va ahí nuevo, va. Ah, los que vuelven y se moja de milpa, ajá. Sí, 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 sí. Y ya se vino al agua, va. Sí, también, se vino al lluvinar. ¿Quiere lluvinar? Hay partes claras y partes escoras. Sí. Pero solo que ya sembraron tabaco allá. Y aquí también tienen que sembrar. Este otro pedazo también tienen que sembrar, vean. Todo esto aquí se llena de tabaco. Ajá. Y por eso es que quieren sacar luego la milpa. ¿Verdad? Sí, no, pobres también. Si se agarra el tiempo. Sí, ellos tienen que entregar, pero esas tierras no paran ustedes. Ya están pagando directo ahorita. Ellos no descansan. Aquí es buena tierra, tierra negra. Ajá. Es cambiada en la aldea, es puro barro. Sí, porque ahorita en la aldea ya empiezan a mermar el trabajo. Ya de las tierras se quedan sin trabajarlas hasta que viene otra vez el invierno. Bueno, pues entonces ahí estamos. Eso es lo que hace señor Aura. Y la Rosy también, ahí vean. Nosotros ya estamos en nuestros días de vacaciones. Ahí está, mamá y patito. Ajá. Ahí está José Cristóbal, que le gusta salir en los videos y dice que él hace videos también, ¿verdad? Ah, sí. Él graba. Hola. Hola a todos ahí. Un saludo. Saludos a todos. Hola. Un saludo a todos los suscriptores del canal de Sabores Capil. ¿Sí está? Allá me voy a bailar a Chivín. 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 Pero Cristian me animó a fijarte porque dijo que nos iba a poner marimba para tapiscar y silencio. No, porque no podemos que si no, el topi raíz va. Bueno pues, bendiciones a todos, adiós. Adiós. Adiós José Cristóbal. ¡Gracias!